3, 2, 1 Bueno pues y seguimos aquí en Seduciendo a la Ciudad y bueno, estamos aquí en Villas Caninas Lomas, San José pero también aquí nuestro caridísimo amigo ahí andamos chocando los sombreritos mira, no hombre, así como que andamos bien sombreritos el día de hoy, y bueno para despedir este programa que estamos muy contentos porque ya iniciamos, ya tenemos unos días aquí grabando y mandándoles mucho cariño y mucho mucho afecto a toda la gente que nos está ahora sí que sintonizando de muchas partes de la República Mexicana, muy contento por este proyecto y ahora sí que nuestro carísimo Leo, oyes compadre y si sabe montar pues sí, monté con Vicente Fernández, nada, si no no se la creas pues vamos a ver, vamos a echarle, dicen que es un cabello muy dócil, así es que pues vamos a probarlo oyes, pero hay un pony o te viendas en este en este, en este bueno pues vamos a ver así que cómo te va mi compadre Leo Leonardo Díaz arriba de ese caballito así que bueno vamos a verlo sí todo 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 m todo todo Gracias.